Música Hola chavales, muy buenísimas tardes Bienvenidos un día más Al canal de los sacra Bueno chicos, este es un vídeo únicamente Informativo y especulativo Vale, a mí me encantan las palabras Edito, me encantan Bueno chicos, hoy hemos tenido un día un poco Raro, porque hoy tenía chicos Un vídeo bastante guapo A ver, estos potentes para subirlo Y que os molara Y estaba yo en la oficina tan tranquilo haciendo mis cosas De oficina, vale, uno cuando lo hace en la oficina Pues hace cosas de oficina, vale Y de repente recibo una notificación de Brawl Stars, vale, Brawl Stars España, vale, luego recibo la de Francia La de Rusia, la de Inglesa Vale, pero al final chicos vamos a ver La española que es la que nos importa Vale, y de repente Me encuentro este pedazo de tweet, vale Yo he venido corriendo a casa, pero por tema de trabajo Pues me ha llegado a la hora que llego Y pues me pongo a ello No iba a ponerme a grabar en medio de una reunión Y básicamente chicos Me encuentro esto Viene algo nuevo Y dices Mañana Hoy no, mañana Y dices Ojo, ojo lo que me quiere decir Brawl Stars Y nos saca Esta foto Que ojito que tiene Dos mil Dos mil me gustas O sea A ver Hay teorías Por lo que he estado viendo En Twitter Que la gente dice Que viene un nuevo Brawler Hay otros que dicen Una nueva skin Pero skin Con esta forma de Brawler Salvo el primo A mi no me entra O sea Y el primo chicos Ya hemos tenido un primo cabezón Vale, el oso O sea, el primo en forma de oso Creo que no van a repetir Entonces chicos Hay teorías de que Es un Frauser O sea, me refiero Es un tipo Brawler Que pega a distancia Como un Barrail Vale, con lo cual Bueno Pero veo que tiene manos Yo chicos Esto es orientativo O sea, esto es una cosa Que yo Es una teoría No nos vayamos a volver locos Yo chicos Creo Creo Que esto es Algo informativo Mañana Habrá La Brawl Talk El lunes Martes Habrá Los Sneak Peek Evidentemente chicos Y luego El miércoles Jueves La actualización Con ajuste de balances Y demás Vale chicos Que Que si acabáis de ver Este vídeo ahora Suscribiros Activar la campanita Para estar informados En todo momento De todo lo que va saliendo Así que nada más chicos Yo Mi teoría Mi teoría Como es algo nuevo O sea Es algo nuevo Según dice Prolestas Algo nuevo Pero no dicen que Con lo cual Un Brawler No Porque los Brawlers Ya No es que sean nuevos Es que el tema De poner un Brawler Ya es algo que es repetitivo Un skin Tampoco Yo tengo una teoría Porque el personaje Viene con algo Hay gente que dice Que es una Coca-Cola Del McDonald's Hay gente que dice Que es una mochila Yo creo que es una maleta Y a ver No es por mojarme Pero Igual Un Brawler Nuevo Que puedas editarlo Ahí lo dejo caer Cuando digo editarlo Me refiero A que le puedes tú Hacer los colores Que tú quieras Como Skins personalizadas Eso sería chicos Sería una pasada O sea Imaginaros Que dentro de la aplicación De Brawl Stars Pudiéramos modificar Los colores De los Brawlers Eso molaría Mogollón Así que chicos Esa es mi teoría Va a ser un Brawler nuevo Con una skin nueva Pero esa skin Puede ser modificable Mucha gente Se te ha ido la pinza Lord Sacram Se te ha ido la pinza Pues si Se me acaba de ir la pinza Así que nada más chicos Eso como decía Entiendo Entiendo Es una teoría No es Nada confirmado Ni nada Ni no es información Que tengo clasificada Porque es una opinión Mía y personal Que puede ser eso ¿Vale? Aparte de cambio de balances Y demás Y creo que mañana chicos O en breve Habrá Una Brawl Talk Entiendo que Este fin de semana O la semana que viene No mucho más tarde Un par de días Un par de días después Serán los Snippics Y un par de días después Será la actualización Así que nada más chicos Están atentos Para los torneos Sorteos Y directos Que vamos a hacer Aquí en el canal De Tito Lord Sacram Chao chao Y hasta luego Un par de días Sonido Vamos a hacer On Hilfe Ah Música Cómo Música Gracias por ver el video.